La seña solicitada por Toybet, Spider-Man 2. Obvio con el gran éxito que tuvo en 2002 Spider-Man, dirigido por Sam Raimi, que bueno, por aquellos días era más conocido por Evil Dead, desde ese momento es el tipo que hizo las películas de Spider-Man con Tobey Maguire, el Spider-Man más querido de todos los tiempos, que ahora al parecer, según dicen, está por volver en las películas del MCU, pero el tema en este momento no es ese, es Spider-Man 2, la considerada por todos casi de manera universal mejor película de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Y sí, y no, no para mi gusto, porque me sigue gustando más la primera. La 2 es la que más he visto porque la tengo en DVD. Y es cierto que muchas de las cosas muy Sam Raimi que estaban presentes en la primera, como lo del Duende Verde, interpretado por William Dafoe, teniendo su lado malvado y esas escenas medio creepy, muy al estilo de lo que solía ser Sam Raimi en, por ejemplo, la primera o segunda Evil Dead. Aquí están también presentes Alfred Molina en el papel del Doc Ock. Puede que no sea tan que tú lo ves y dices, oh, este men está loco como pasa con el Duende Verde de William Dafoe, sin embargo, es un personaje en el cual se vuelcan muchas de las cosas que le gusta a Sam Raimi a producir incomodidad y tal vez si quieres tú un poco de terror. Un terror muy leve porque finalmente se quede siendo una ciencia familiar y más bien pensada en que muchos niños irían a verla. Pero el asunto de los tentáculos y tal, del Doc Ock, que se vuelven como una especie de entidad propia con conciencia que tratan de dominarlo y que lo llevan hacia la locura. Es algo que, diciéndolo de esa manera, nos damos cuenta del paralelismo con el Goblin y con cosas vistas en Evil Dead, serie de películas de las que llevo hablando todo el rato. Y creo que eso sumado a la excelente actuación de este señor Molina es lo que nos entrega el villano más memorable de estas películas y creo que uno de los más recordados y queridos del cine de superhéroes. Y no es para menos, o sea, está mucho más desarrollado que Norman, mucho más humano en sus motivaciones y formas, si así se puede decir, porque pues tiene tentáculos mecánicos con vida casi propia en su espalda. Y en cuanto a Pete, pues ya no es ese jovencito que recién descubre que es el hombre araña, ya lleva algún tiempo siendo Spider-Man y aquí lo que vemos retratado es como es que sus deberes de Spider-Man entorpecen sus, o sea, sus logros como Spider-Man entorpecen sus logros como en la vida personal y un poco viceversa, haciendo como que este contrapeso algo que sí ha jugado con Spider-Man bastante en los cómics en más de una ocasión y que en esta trilogía cometieron el error de la tercera volverlo a hacer pero aquí es donde se ve bien retratado. Creo que tanto Tobey Maguire como Christine Dunst y el mismo Sam Raimi se encuentran en un punto en el que ya están mucho más familiarizados con los personajes por lo cual todo se siente más orgánico. Es una película también un poco más, con más acción y tiene esta escena famosa del tren donde Spider-Man salva a la gente esta y luego todos lo meten y lo de la máscara que sí está bien chida pero para mi gusto es un tanto cursi pero pues no sé quién soy yo para cuestionarme las escenas más queridas y recordadas de una vez más. Cine de superhéroes. Creo que le puedo encontrar muy poquitas pegas no es que de verdad como digo sea no sea tan buena como la primera pero pues ya saben lo que pienso a mí me gusta más la primera pero pero realmente así siendo totalmente honesto este estaría en el número uno en cuanto a calidad actuación, dirección vamos es cuadrada es una película cuadrada viene de un momento en el que esto del cine de superhéroes ya pegando de una manera mainstream era todavía algo un tanto experimental teníamos solamente la saga de X-Men y Spider-Man y creo que por ahí ya estaba Blade y todavía se estaban estableciendo digo para ponerlos en contexto esto es una época en la que a las productoras de cine les parecía peligroso hacer una película de Iron Man cosa que hoy en día estoy seguro que todas esas que en su momento no querían darían mucho por tener las licencias de hacer una película de Iron Man y sí, por aquel tiempo Spider-Man era el rey siempre nos queda recordar al buen Toby con su cara de tonto y eso es una cosita no conozco muchas personas que se quejen de la cara de tonto de Tobey Maguire pero poniéndolo en contexto junto a Andrew Garfield que fue el segundo Spidey y junto al actual Tom Holland creo que él es el Spider-Man más clásico el que era un jovencillo que todo le pasa el todo me sale mal y si le pudiera como que reprochar un poquito a su Spider-Man su versión de Peter Parker y Spidey es que su Spider-Man tal vez no es tan gracioso pero sería ser demasiado quisquilloso muchas gracias y no se vayan sin dejar su like dejar un comentario si pueden apoyarme volviéndose miembros del canal o convirtiéndose en patrones desde un dolarito pues bueno yo se los agradeceré mucho los links están en la descripción y pues lo de unirse está ahí el botoncito y